Bárbaro, impecable, así que Artigas-Río Negro, la final en Juvenil. Y acá se viene Deportivo Mandelado, rematarán al arco, Taporrequena, notable, el arquero de feria, y está, ¡gol! ¡Gol! El Deportivo Mandelado, Maximiliano Cantera, producto de un rebote fortuito tras el remate de Queiroz, tapaba al arquero Requena, y en el rebote, cuando rechazaba la defensa de Fénix, apareció Cantera para marcar la apertura del score, lo gana Deportivo Mandelado por 1-0, Cantera de rebote, vale igual. Sí, señor. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, gracias al gol que les permita marcar a Deportivo el camino que estaba buscando. Tenía la pelota, jugaba mejor que Fénix, había tirado cuatro corners en los últimos tres minutos, y ahora en un rebote fortuito, en Cantera, la pelota se le va al fondo a Requena, gana Deportivo por 1-0, y me parece por el trámite, fundamentalmente por los últimos minutos, que está bien. Sigue enojado Fabián Coito, allí en el banco de suplentes del conjunto Deportivo Mandelado, va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Maximiliano Cantera, llegó Cantera, el primer palo, pelota que queda, y no más, remataron al arco. ¡Gol! Fernández. ¡Gol! De Deportivo Mandelado, Tomás Fernández tomó rebote, allí prácticamente, que cerquita del área chica, la mandó a guardar junto al caño derecho del arco, defendido por el arquero Requena, que nada pudo hacer tras el remate de Fernández, y a los 42 minutos, Fernández pone el 2-0, lo gana Deportivo Mandelado, frente al set atlético Fénix, 2-0 Fernández, nada que hacer para el arquero. ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, un golazo de Fernández que capitalizó un rebote, que fue una ventaja demasiado larga, eh, para lo que ha sido el partido, pero también, nos parece ya a esta altura, si no cambia, si no trae otra argumentación del vestuario, muy larga también, para el equipo de Fénix. Más fútbol en cada gol.